¡Hola a todos! Os voy a enseñar la casa de Sevilla. Paso por aquí. Esta puerta pesa un montón. Nada más entrar, esta es la puerta de entrada. Aquí hay un baño. Que tiene todo lo que necesitamos. Y a este otro lado está la parte de la zona de estar con esta mesa. Está muy, muy bien organizado y está todo como muy aprovechado del espacio. Muy bonito. Aquí esta zona más de estar con el sofá, la televisión. Esta zona me encanta con estas hojas que son como los que llevé yo en mi ramo. ¿Te acuerdas? Chilísimo. Y me gusta mucho el espejito también. Y en este apartadito tenemos la cocina que es minúscula pero tiene de todo. Tiene todo lo necesario. Tiene hasta la campana aquí. O sea que tiene todo, todo, todo lo que necesitan. La lavadora. Y está perfecto. Está muy bonito. Una parte que me encanta es la parte del techo. Que queda muy bonito. También de este tipo de casas me gustan mucho las ventanas. Esos ventanales así tan chiquitos. Y ahora vamos para arriba. Y ahora vamos para arriba. Este vincón me ha encantado. Es que es como muy de paz, de descansar. Y ahora vamos para arriba. Y me falta enseñaros este rinconcito que tenemos aquí. Este pequeño patio que está muy bien para leer o para desayunar. Y además estamos en todo el centro de Sevilla. Así que nada, nos vamos a disfrutar por ahí. Chao.